Amigos, en información de sucesos, 16 homicidios se contabilizaron en el estado Carabobo durante el fin de semana. Entre los casos está el de un hombre que perdió la vida en un tiroteo en el municipio Miranda, donde también resultaron heridas 11 personas. La víctima fue identificada como Manuel Vázquez de 18 años de edad. Un primo de nosotros estaba reunido con unos amigos en una escoliadera y bueno, recibió un impacto de bala de unos delincuentes que pasaron echando tiros como locos y bueno, desafortunadamente perdió la vida allí. También se registraron dos dobles homicidios en el municipio de Nahuanagua y Huacara. De las muertes contabilizadas, cinco cedieron en Valencia, cuatro en Huacara, dos en Nahuanagua, dos en el municipio de Libertador, dos en Puerto Cabello y uno en el municipio de Miranda.